La Comisión de Árbitros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol designó en horas de la tarde de este día martes la terna arbitral que estará al frente del partido entre Liga Deportiva Universitaria y Clubes por Emelec. Alvos y eléctricos se medirán en partidos de ida y vuelta por la definición del segundo y tercer lugar en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Este domingo se disputará el primero de los dos. En el seno de Alecua Fútbol, el elenco universitario oficializó con el visto bueno del rival que el enfrentamiento de ida se lo jugó a este fin de semana en Casablanca, el día domingo 9 de diciembre a partir de las 11 horas con 30 minutos. Omar Ponce, uno de los mejores árbitros del Ecuador en los actuales momentos, fue designado por la Comisión de Arbitraje como el principal administrador de justicia para el enfrentamiento en mención. Junto con Ponce, se determinó que los asistentes para este partido serán Luis Alvarado en la línea 1, Fabián Nal en la línea 2 y Roberto Alman como cuarto árbitro. El cotejo de vuelta se lo jugará la próxima semana. Juan Carlos Sánchez de RTU, el canal de las noticias.